En opinión del ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Carrera, la visita de John Kerry a Guatemala es sumamente positiva. Esto debido a que desde hace tres años ningún alto funcionario del gobierno estadounidense había formado parte o participado en las actividades de la Organización de Estados Americanos, OEA. El canciller guatemalteco Fernando Carrera se refirió a la importancia que tiene la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en la asamblea de la OEA, que se llevará a cabo en Guatemala. Para Carrera, la presencia de Kerry es bastante positiva. El secretario de Estado de Estados Unidos, no John Kerry, sino la persona que ha estado en el canguante, la señora Clinton, tiene ya tres asambleas generales de la OEA de no asistir a la asamblea general de la OEA. O sea, en los últimos tres años el secretario de Estado, la secretaria de Estado Clinton en ese caso, no ha asistido o no había asistido a la asamblea general de la OEA. Yo soy del criterio que eso debilitaba el sistema interamericano. El hecho de que una nación tan importante como los Estados Unidos no se haga presente en la principal reunión anual de la OEA, yo creo que debilitaba el sistema interamericano. Yo veo muy positivo que el secretario Kerry haya decidido hacer una pausa en otras múltiples actividades que tiene y que haya decidido venir a este evento. Es una señal por parte de Estados Unidos de darle un espaldarazo, una confianza al sistema interamericano y a las posibilidades de que este sistema ayude y contribuya a resolver los problemas del continente. Carrera dio a conocer los temas que más preocupan a Estados Unidos en la región, el crimen organizado y el narcotráfico. Les preocupa que el crimen organizado se aproveche de algún tipo de cambio de estrategia para fortalecerse. Y ese es un dato que ellos les preocupan. Y el segundo dato que les preocupa muchísimo es que si no se hace un énfasis más fuerte en la interdicción, que es la captura de droga, puede ser que más droga fluya hacia Estados Unidos y esto inunda el mercado de Estados Unidos y haga que la droga se encuentre más disponible. Ellos tienen temor de esas dos cosas y nosotros lo que hemos afirmado es que nosotros estamos muy de acuerdo en combatir el crimen organizado, sobre todo el que amenaza la autoridad del Estado.